La Secretaría de Desarrollo Económico y Social ha destacado que se ha destinado por parte del Distrito de Barranca Bermeja 900 millones de pesos para que 25 gestores culturales y artistas de Barranca Bermeja reciban una pensión vitalicia. El Distrito de Barranca Bermeja ha hecho unas inversiones importantes para el sector de la cultura de Barranca Bermeja. Empezamos con una inversión de cerca de 900 millones de pesos para 25 gestores y artistas que recibieron la anualidad vitalicia BEPS. Una pensión que mejoró la calidad de vida de este grupo de personas que tanto le entregaron al arte y a la cultura y a la generación de identidad en Barranca Bermeja. El balance lo ha entregado a la funcionaria a propósito de una noticia que ha calificado como el falsa del gobierno que circula en redes sociales en los que se asegura Barranca Bermeja contratar a artistas de fuera de la ciudad para un concierto virtual. A que no caigamos en noticias falsas. Actualmente circulan en redes rumores sobre un concierto virtual. Un evento que no tenemos programado realizar en ningún momento de este año y que no hemos proyectado dentro de nuestro plan de acción. Si tuviéramos pensado realizar algún evento de este tipo lo haríamos con artistas y con la logística de Barranca Bermeja porque eso es lo justo y es lo coherente. Nosotros queremos hacer las cosas bien y las vamos a hacer bien. Ha agregado la funcionaria que desde la alcaldía digital también se ha priorizado el apoyo a artistas y gestores culturales y lo seguirá haciendo durante todo el gobierno. Hicimos una inversión de más de mil millones de pesos en la que se vieron beneficiados 126 gestores culturales y artistas de Barranca Bermeja a ser parte de la CEFAC, las Escuelas de Formación Artística y Cultural. Son personas que actualmente están llevando el arte y la cultura a los niños, a los jóvenes y a los adultos de Barranca Bermeja a partir de esos procesos de formación cultural. Son personas que actualmente están llevando el arte y la cultura a los niños, a los niños, a los niños, a los niños y a los niños.